Música Traemos una ola de juventud y que creo que estamos dándole también un toque especial al regional, ¿no? Ahorita ya que se nos da esta oportunidad, entramos con hambre. Queremos abarcar todo, todos tenemos eso en común, todos tenemos esa pasión con la música. A veces, güey, los pases no los puedo meter de acá. Los puedo meter de acá. Ahí está, no, 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 no. A ver, nos jalamos. ¿De dónde vas a la hora? Vente, vente, vente. ¡Ea! 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 ¡Éa! Como que todos tenemos una historia muy diferente, pero a la vez bien, bien similar. Porque todos compartimos ese mismo sueño, ¿no? Todos tenemos influencias, todos fuimos al show. Cada quien tuvo un motivo diferente para entrar al show. Y para terminar en un grupo y empezar con el proyecto de Nuevo Elemento. Entonces, es algo que a mí, en lo personal, me vuela la cabeza. Porque igual, yo no entré pensando en, no, yo voy a formar parte de un grupo. Pero creo que cada quien tiene algo en especial que nos hace únicos y auténticos en esta banda. ¡Ea! ¿Enchiladas? ¿Como? ¿Enchiladas? ¿Como? ¿Y yo? No, con cheese. Yo con... Con... ¿Como? Yo de puro chile, Sagara, ¿no? Muchas gracias. Ok. Bueno, ahora que habíamos estado trabajando tanto y que no teníamos chance de comer, pero bendito Dios. No, pero contentos de que ya regresamos a Los Ángeles a pasarla otra vez en el lugar donde nos vio hacer como... Un mes. Un mes. Un mes. Ya los extrañaba. Ya los extrañaba. Yo los veo y los veo como mis hermanos. O sea, como si hubiera estado 10 vidas con ustedes. Abracitos. O sea, de repente sí tenemos conflictos, pero es porque vamos caminando. Es como una familia, es como una familia. Y me da mucho gusto, pues, tener tanto talento en un grupo. O sea, y ser parte de este grupo que es Nuevo Elemento. Y que podamos llegar en un futuro a ser una gran inspiración para otros jóvenes. O sea, es una gran responsabilidad. Es un gran título. Títilo. Títilo. Es un gran título. Cabotítilo. Es un gran título. Es un gran título. Sí, pues, en lo personal ya llevo, pues, más de cinco años en esto de la música. Aunque sea el más chiquito del grupo, pues. Desde que naciste, ¿no? Sí. Nació tocando la acordea. Yo empecé a los nueve años. Ya voy a cumplir los seis años este año. Tenemos gallo para acordea. Tenemos el siguiente. Sí, sí. Próximo ídolo. El próximo Marito Isla. Sí. Casi nada, casi nada. Qué viejo. Pero se me hace bien chistoso porque, o sea, yo sé que, o sea, Dani, Choco, Lilo, pues, vienen muy centrados con el regional, como defendiendo mucho el regional. Y, tío, yo antes, yo cantaba puro pop y balada. Pero cuando vino este programa, yo lo sentí como un reto para mí también. Sí, sí, sí. Y dije, yo soy de Sinaloa. Hay que ponerme las botas. Yo quiero ponerme las botas y quiero entrarle a la banda. Y me gustó mucho cantar a la banda. Sí, sí, sí. O sea, se siente aguerrido, norteño, se siente... Sí, sí, sí. Como que... Se siente poderoso. Es una pasión con la música, con la instrumentación y todo. Y es bien curioso porque, a pesar de mis raíces, de dónde soy y todo eso, yo cuando empecé a cantar, yo canté así ya con un público grande, fue la de Te Prometido. Y luego empecé a cantar canciones de José José, que Juan Gabriel, Rocío Durcal, así. Y, pues, siempre, siempre tuve... Esa llegadora, ¿no? ...el regional mexicano en mis inicios. No, y como todos tenemos gustos diferentes. O sea, yo... O sea, mis gustos son bien parecidos a los de Choque y los de Lilo por la música que los influencie. Pero como Gabo tiene un rollo muy, este, o sea, popero también, o sea, baladista y todo eso nos ayuda porque a la hora de escoger canciones o como ayer que estábamos platicando de composiciones de nosotros. O sea, compuse una canción que estaría bien bonita con Orteño, pero con unos arreglos rockerones o... O sea, no, pero... No había, no lo anoto, no había pensado... Sí, sí, no, pero... O sea, creo que podemos salir de nuestra zona de confort todos, ¿no? O sea, como que no es clavarnos en algo. Y podemos darle a la gente muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor cosas que aún no se esperan también. Yo, pues, como ustedes saben, pues compongo rolas. Puedo componer rolas, este... Tengo, pues ahí, si le hace a loco en el oído. Pues tengo buena voz cuando se trata de notas graves y eso. O sea, si nos contamos todos, hacemos algo chilo. Es algo que en lo personal yo puedo aportar y, o sea, muchísimas cosas más que no... No, pero por algo estamos todos aquí, todos tenemos algo para aportar y yo creo que es lo que nos hace únicos y... O sea, por eso la gente está respondiendo también a nuestro primer sencillo. La verdad que sí, esta canción de No Andes con nadie, en cuanto la escuchamos, yo creo que todos sentimos un... O sea, va a ser nuestro primer sencillo, pero no es cualquier sencillo. Es una canción bien bonita. Y creo que cada uno sacó su mero gallo y... Claro. Y fue un rolón que... No manches, o sea, ni palabras tengo porque cuando la escuchaba, o sea, ya terminada decía... Cómo lucen aquí las voces, el ronquito del choco, los graves del hilo, las segundas que se armaban. Es nuestro primer sencillo, entonces era como nuestro primer bebé y queríamos que saliera perfecto. . Pues yo me siento afortunado y bendecido desde que ustedes sean mis compañeros, porque la verdad... son un equipazo. Y por eso somos Nuevo Elemento. Algo nuevo, algo fresco para el regional mexicano. Y las fans. O sea, esa es una parte muy importante, es un pilar de esta carrera, que es la música. Porque por ellas y por ellos es que estamos aquí. Digo, o sea, yo ni siento que tengo fans, son mi familia. Pues, o sea, gracias a ellas y a ellos, estamos aquí. Yo lo único que sé, brothers, es que aquí tenemos Nuevo Elemento para un largo tiempo. Amén. Primero Dios. Amén. Y sigo sin perder la fe de que eso va a ser como antes. Si aún tienes planes de seguir, no creo que sea mucho pedir que no ames con nadie. La primera no quiere superarte a la compañía. Vamos así. No quiero superarte. No quiero superarte. ¡Suscríbete!